Si a mí me pudieran definir en una palabra al corredor indiano-oceánico, yo diría lo siguiente, justicia social. La región del Istmo y el sureste de México, por décadas fue olvidada y marginada. La Zácarra, Chiapas, el sureste, por mucho tiempo no fue visto. Solo los observaba en tiempos electorales, pero a la gente se le daban un no. Y esto, compañeros y compañeras, se terminó con el gobierno del presidente de la República, el instituto de Andrés Manuel López Obrador. Porque como bien lo ha dicho el presidente, primero las no pobres. Con esta guía de trabajo que organizamos junto con ellos, en virtud de la buena coordinación que tenemos en las diversas referencias del gobierno federal, y una de ellas es el Jube, por el cual ya tenemos firmado un convenio de colaboración. Y al igual que él, hemos logrado establecer una buena relación con las diversas referencias. También hablo muy agradecido por su presencia en nuestro pueblo. Porque una vez más se tome en cuenta el calismo, una vez más el presidente de la República manda a sus funcionarios de primer nivel a hacer este acompañamiento, a tomar en cuenta a los jóvenes, a darnos capacitaciones, cursos y sobre todo ser parte de esta gran transformación es para mí muy, 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 muy agradecido.